Y ahora lo vemos al Ministro de Salud, al Dr. Masolendi, lo escuchamos. Es un ítem que no podía ser soslayado, así que bueno, esperamos noticias oficiales del mecanismo COAX en los próximos días. ¿Podríamos estar hablando finalmente de finales de febrero? Ojalá que así sea, nosotros no queremos aventurar nada, pero están dadas todas las condiciones presupuestadas para que se pueda iniciar. Ya va a ser una cuestión circunscripta, estrictamente la cuestión logística por parte del COAX. Bueno, también estamos en eso, creemos que hay algunos ajustes pequeños que estamos recibiendo. Estamos hablando con la gente de la Federación Rusa de Inversiones para poder recibir ya un cronograma pertinente. Es probable que tengamos novedades en los próximos días, pero bueno, estamos aguardando su retorno. Bueno, el volumen general ya está, el cronograma y cuánto va a traer en cada partida, es lo que estamos esperando. El volumen de un millón. ¿Puedo recordar entonces que el mecanismo COAX haga la comunicación o, digamos, desde Paraguay se puede insistir en que se pueda tener... Bueno, nosotros venimos urgiéndolos, ¿verdad?, diariamente y trabajando también muy de cerca con el representante de OPS aquí en Paraguay, pero el mecanismo COAX se va a expedir con todos los países de manera simultánea, digamos. ¿De la reunión de ayer, qué se determinó en la OPS? Bueno, bueno, hasta ahora las que tienen esa precalificación requerida para el mecanismo COAX, no para el acuerdo bilateral, son las vacunas de Pfizer, Moderna, que ya lo tenían y ahora se suma AstraZeneca. ¿En qué tiempo es la pregunta de siempre? Estima usted que llegarían las vacunas para ahora. Bueno, eso, como les decía, depende ya de la logística del mecanismo COAX, del primero, desde el traslado desde las plantas y a los centros de distribución y ahí a los distintos países. ¿Nosotros no podemos hacer algo para apurar? Lo hemos hecho, hemos tocado todas las puertas desde mucho antes, ¿no?, desde ahora y seguimos insistiendo, ¿verdad?, y lo vamos a hacer. Nos quiero aventurar eso, pero, mira, estamos insistiendo en la que venga, la que tenga que venir primero y sobre todo priorizar a nuestra gente de primerísima línea, ¿verdad? ¿En los privados cómo está la cuestión? Pues se dijo en algún momento que los privados iban a tener más rápidamente que el ministerio. Bueno, el Ministerio de Salud no tiene ninguna objeción al que el sector privado traiga, lo he declarado en varias ocasiones y me ratifico. En este mismo momento, oficialmente, ninguna empresa privada tiene una carpeta en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, ninguna. O sea, que salud va a ser la primera en la vacuna. Yo, como dije, esta no es una carrera entre el sector público y el privado. Lo importante es que las vacunas lleguen, ¿verdad? Entonces, cuando estas lleguen, que se vayan a los sectores, o mejor, a los grupos poblacionales priorizados, y eso es lo que tiene que marcar nuestra vacuna. ¿Cuál es la actividad sobre las demás variantes? ¿Qué datos se tienen? Bueno, la única cuestión que hay que vigilar muy de cerca es su aparente falta de efectividad en gran medida frente a la variante sudafricana, ¿verdad? No obstante, para todas las demás variantes ha demostrado ser eficaz, ser muy segura. También, recientemente, hemos recibido información precisa de que se puede usar en personas mayores de 65 años. También se puede usar en inmunocomprometidos. Y el otro detalle que me parece importante es que, aparentemente, la inmunidad que se logra es mayor cuando se administra tres meses después, en vez de un mes después. Entonces, eso va a marcar nuestra estrategia. ¿Y qué otras cepas en Paraguay o seguimos con la misma? Nosotros vamos a tener novedades sobre las cepas. Probablemente, al final de esta semana, hemos remitido una muestra al exterior que se está haciendo también. Un equipo del Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud se está preparando para hacerlo a partir del mes que viene, lo que tiene que ver con una secuenciación aquí en Paraguay. Pero vamos a recibir información desde el Brasil, probablemente a fines de esta semana. ¿Cuál es la seguridad que se entiende para los padres en este retorno a clases de los niños? Bueno, cada vez que salimos de nuestras casas, estamos gestionando un determinado riesgo. Entonces, eso es importante. Ahora, yo creo que las condiciones del protocolo muy estricto que se han establecido para las escuelas hacen que los riesgos sean mucho menores ahí que fuera de las casas. No obstante, el riesgo no es menor. Ahora, aquí tenemos que decidir como sociedad qué tipo de riesgo estamos dispuestos a administrar. Yo creo que la escuela, la educación es una actividad esencial que tiene que estar priorizada sobre encima de cualquier otra cosa. Ya pasó un año sin clases, el daño ha sido importante. Y bueno, hoy que conocemos más del virus y que sabemos también del daño que se ha generado, me parece que es hora de poner en el centro. ¿Se han avanzado en los cuidados? ¿Se han reducido? ¿Cuál es la evaluación? Bueno, yo creo que el pueblo paraguayo ha incorporado en gran medida las recomendaciones que hemos dado respecto a las medidas de protección. Evidentemente, hay sectores que, bolsones de población que han adoptado algunas conductas temerarias, se han puesto en riesgo. Pero bueno, sabemos todo lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir haciéndolo. Con o sin vacuna, vamos a convivir con este virus durante todo el año, así que hay que cuidarlos. ¿Hay un medicamento dentro? ¿Cuál es el problema? Bueno, precisamente es lo que vamos a venir a presentar aquí al Parlamento Nacional ahora. Les vamos a mostrar un panorama general de ello. Hay desafíos importantes en términos de oferta de medicamentos, que es lo que vamos a explicar. Y bueno, hay muchas cosas que han sido subsanadas y que requieren mucha gestión y que realmente es un ambiente de juzgando. ¿Es la gestión o la burocracia? Porque es una realidad que no hay medicamentos en los centros de impuestos de salud. No es multifactorial. En primer lugar, hay muchos medicamentos. Lo que faltan son algunos medicamentos críticos de terapia intensiva. Hay otros medicamentos también, digamos, de uso más general, donde definitivamente también... Efectivamente. Es lo mismo que ocurre. Usted tiene ahora, por ejemplo, el doble de camas de terapia intensiva. Tiene 326 camas más. Pero si usted es el 327 y le falta a su familiar, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Porque es así. Y realmente es una brecha. ¿No se pueden adquirir, ministro, estos medicamentos que faltan, que en el sector privado cuestan tanto? ¿No se pueden llegar a adquirir en el sistema público? ¿Cuál es el problema? No, el ministerio está comprando y está distribuyendo el suministro, digamos, es discontinuo porque la cantidad es el problema, ¿verdad? O sea, estamos comparando un consumo extraordinariamente superior del sector público con el sector privado. O sea, lo que hay en el sector privado es ínfimo, digamos, comparado con eso. Entonces, se está planificando compras internacionales. O sea, no planificando. Estamos en pleno proceso de esas compras internacionales y usamos todo lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, son variables los procesos, pero típicamente puede durar un par de semanas, a veces un poco más, un poco menos. Depende de la disponibilidad de los proveedores y también qué tan rápido puedan hacer llegar hasta acá. ¿Cuáles son los medicamentos que más están faltando ahora mismo? Bueno, los demás, los de mayor requerimiento son aquellos del uso en terapia intensiva, ¿verdad? ¿Atracurio? Atracurio, Mirazolam, por ejemplo. El ministerio compra y se agota rápidamente porque el consumo del ministerio es realmente mucho más elevado. Y hay otras drogas que también son de uso más convencional que ya fueron subsanadas con recientes llamados que fueron adjudicados y que ya estamos recepcionando. ¿Las compras directas no se han hecho? Se han hecho todas. Todas, sin excepción. Hemos hecho llamados convencionales, compras por vía de la excepción, uso del 834, compras internacionales, diversificación de protocolos. Absolutamente todo lo que está a nuestro alcance. O sea, ¿pero recursos todavía hay en el ministerio para esto? Sí, bueno, en el caso de estos medicamentos no es un problema de recursos ni de llamados, sino la disponibilidad de estos productos en particular, en línea general. Ahora, como voy a mostrarle ahora al Parlamento Nacional, la distribución de los recursos que fueron asignados al fondo de emergencia han sido íntegramente ya previsionados u obligados. Así que realmente cuando uno hace un trabajo como el que hemos hecho de informatizar todos los procesos de compra, por primera vez el Paraguay sabe cuánto consume y realmente este proceso a lo largo de los años muestra que se ha venido lidiando con un pago de una demanda que es casi tres veces superior a lo que disponemos. Porque son unos 100 millones de dólares por año para medicamentos sin insumos y probablemente estamos tres veces más. Así que es una cuestión compleja que hay que ir resolviendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.